A todos los oyentes de Agenda al Día. A todos los que nos siguen a través del Facebook Live de Radio Monumental de la Ciudad de Cúcuta. Hoy estamos precisamente martes 10 de octubre. Tenemos la información local, departamental y municipal. La gobernación prepara la rendición de cuentas y visitas y entrega de obra. Esto se hará de acuerdo a lo que se habló con el señor gobernador para el mes de diciembre. Y para esto se efectuó un consejo de gobierno liderado por el mandatario de los norteamericanos, William Villamizar Laguado, para conocer la estrategia donde se emprenderá para la rendición pública de cuentas año 2017, este avance de la implementación del SIEPEC, documental de la gobernación, la visita institucional a Chitagá y la entrega del programa del adulto mayor, entre otros temas, que benefician a la gente del norte de Santander. Estuvimos preparando la audiencia pública, donde haremos a conocer los avances del Plan de Desarrollo, un norte productivo para todos. La jornada está programada para este 14 de diciembre. Ahí estaremos, doctor William Villamizar. Emplearemos la urna de cristal en los primer municipios del departamento, cuya metodología será adoptada para el gobierno nacional. En la mesa de trabajo, Armando Rodríguez Maldonado, y está también el exalcalde del municipio de Ocaña, el reconocido y muy conocido polaco. Armando, buenos días. Saludo cordial para todos los compañeros de la mesa y para toda la teleaudiencia y para todos nuestros oyentes. Bueno, ayer estuvimos en el consejo y estuvimos en el parque Santander, donde la Secretaría de Salud del municipio hizo la entrega, con el alcalde, lógicamente, de dos móviles. La una para la ciudad de Cúcuta y la otra para el aspecto rural. Polaco, muy buenos días. Ocaña presente acá en Rayo Monumental. Como siempre, presente aquí y cuando usted va a Ocaña también está presente, porque usted trae y lleva y es un embajador de nosotros, los ocañeros. Primero que todo, pues darle gracias a Dios, segundo una voz de aliento para Víctor Julio, secuestrado aquí en Cúcuta, y también para el señor Luis Eduardo Rodríguez, secuestrado en el municipio de Ocaña y muy triste porque ya se sabe del paradero de nuestro amigo Jorge Lee Sanguino, que ya apareció muerto y muy triste para la familia y realmente no merecemos que nosotros los colombianos, nosotros los del norte de Santander, los de Ocaña, la provincia, el Catatumbo, estemos sufriendo por este flagelo. ¿La situación difícil de Ocaña, polaco? Sí, ha sido muy difícil y también quería decirle que nos ha tocado sobrevivir y llevar las cosas con bien, confiando en Dios, que todo pueda seguir luchando nosotros unidos para poder comprender y decirle a la gente, hombre, necesitamos estar unidos todos para poder sacar adelante nuestras comunidades y sacar adelante también la seguridad, porque realmente estamos muy debilitados con la seguridad por los temas que están pasando en Ocaña, la provincia y el Catatumbo. Precisamente yo iba a preguntarle, los estamentos militares de seguridad, ¿qué dicen al respecto de Ocaña? Desafortunadamente más noticias negativas que positivas, ¿por qué? Sí, mire, en eso quiero decirle, la señora alcaldesa, la doctora Miriam Prado, ha hecho una gestión a nivel nacional, pero a uno la tristeza es que siempre llegan, en momentos cuando hay un secuestro, llegan toda la cúpula, tanto a nivel departamental y a nivel nacional, donde comienzan ellos a manejar el tema, que hay seguridad, que seguridad hay, y empiezan a mostrar, pero no están haciendo verdaderamente la inteligencia que se debe hacer con esas personas que vienen acabando la tranquilidad de nuestro municipio. Pero este tipo de flagelo, de secuestro que se ve cada rato en la provincia de Catatumbo, de Los Carlos, estoy pensando que es más como delincuencia común lo que se está presentando que como grupos organizados. Mire, lo del señor y el amigo Adalberto Casadiego, también que ya fue liberado, también él tuvo secuestro, sí parece que fue por el ELN, pero realmente ya ahora con esto tenemos ya grupos que no tenemos muchos grupos, o sea, en Ocaña, en Ocaña la provincia y en Catatumbo tenemos muchos grupos, como es por ejemplo el EPL, está suplementamente la disidencia de la FARC, tenemos nosotros ahí ahora con el diálogo que está ahora de cese de hostilidades con el ELN, pero también tenemos nosotros lo que es el EPL, tenemos Macrin, todas las personas que tienen que ver con esta situación, inclusive pues hay otras personas que están metidas con el tema del contrabando, de la gasolina y toda esta cantidad de cositas. Gasolina, Nelson Ramírez Pérez Cruz, buenos días. Muy buenos días, venía escuchando la apertura del noticiero con el polaco Díaz y mire, le entra uno escozor de ver cómo el departamento, los ciudadanos, los de a pie, han tenido que ver una serie de incertidumbres frente a la seguridad, que es una de las garantías propias de un Estado social de derecho. La pregunta de rigor que se ve uno obligado a hacerle a una persona pues que ha manejado los destinos de una municipalidad como la Ocaña, ¿qué piensa el silvestre o cañero frente a la protección del Estado y frente a un futuro más cierto y más prodigioso? Sí, Armando, Nelson, perdón, Nelson, realmente la gente del común que hoy en día ya pasamos a ser nosotros porque ya después que fuimos nosotros alcalde teníamos la seguridad y todo el respaldo de un Estado pero después que salimos de ser alcalde pasa a ser otro ciudadano más y ahí es donde uno también nota las dificultades y las situaciones que estamos viviendo que ya no hay credibilidad en la esfera nacional ni en la esfera departamental porque cuando van a hablar los comandantes a decir cosas, montan cosas muy bonitas pero en la realidad el que estamos viviendo nosotros es otra tenemos asesinatos, tenemos atracos, tenemos robos, tenemos de todo lo que está pasando, secuestros que nos podemos nosotros ocultar por eso que pienso que cuando uno como mandatario siempre lo dejan solo por eso están dando sola la alcaldesa, la doctora Miriam Prado la están dando sola con esta situación que estamos viviendo nosotros los ocañeros y también viendo que en Ocaña pertenecemos nosotros es el polo de desarrollo de la provincia de Ocaña, del Catatumbo, es Ocaña y ahí es donde llega todo, converge en esa situación y todo lo que viene de Catatumbo pasa es casi siempre en nuestro municipio de Ocaña Yo creo que la doctora Miriam Prado si se hubiera imaginado o al menos hubiera visualizado todo lo que le venía encima no hubiera aspirado a ser alcalde porque mire, ha perdido hasta la libertad, la seguridad, la tranquilidad el manejo del hogar esto de ser administrador de la cosa pública tiene sus riesgos y sus costos, polaco Si, yo pienso que en eso nosotros como candidatos todos, lo puedo decir yo, todos nunca nos preparamos para ser alcalde es la realidad pensamos que podemos hacer son obras las cosas pero nunca nos preparamos en todo lo que viene que viene todo lo que viene de ahí en adelante por eso uno tiene que tener un grupo de muy buenos asesores como es usted, Nelson, como es Armando, como es Julio César No, a mí me saca, a mí no me gusta estar en el tubo madre Lo que pasa es que usted, Julio César Me gusta estar despensionado Usted, Julio César, tiene un conocimiento también que muchas veces nosotros como mandatario los mandatarios no ven verdaderamente la situación que está sucediendo Ese, mire, polaco, ese flagelo, porque este año son muchos los secuestros allá en la provincia pero son más políticos o económicos No, en esto sí se ha visto que es más que todo económico Claro, plata Económico ¿Cuántos, en los últimos dos años cuántos secuestros? Más o menos ¿Llevan el balance? Más o menos, ¿cuántos? Más o menos, más o menos como unos 6 a 8 secuestros No me digan que 14, doctor 14 Es que son muchos que cada ratito uno ve Esa es la estadística De secuestro, secuestro, secuestro Allá tiene que ir ahí bien Bueno, a los secuestradores y como a las funerarias Oiga, ¿qué pasó? Se nos murió la... ¿Quién? Nuestra corresponsal nos volvió a... Oiga, la corresponsal de Ocaña Es que a ella le quedó muy difícil el cambio ese del invernadero El cambio de clima Menos mal que hijo que le quedó Y pensé que iba a decir otra palabra, ¿no? A ver, polaco, venga Usted, usted le tocó su alcaldía... Desde el batallón Sí, claro Yo recuerdo muchas veces que escuchaba yo Que al polaco Díaz le tocaba estar frente a los estamentos del estado Y pernoctar Para poder pernoctar allá Allá en el... Y no crea Perder uno la libertad de poder salir como un silvestre ciudadano Yo creo que eso es triste Cuando tiene que llevar uno de canes nueve, ocho escoltas ¿Cuánto duró despachando desde la brigada? Tres años y ocho meses ¿Tres años y ocho meses? Sí, y en eso... Tomás, poquito Mire, le voy a decir algo ¿Toda la administración? Sí, claro Cuatro meses no imaginas que había Yo llegaba, yo llegaba, yo llegaba, yo llegaba, yo llegaba y al batallón llegaba así Y ahí, este... a dormir Pero cuando salía, salía con toda la seguridad A estar pendientes de las comunidades en los barrios Y cada vez cuando íbamos a salir, cada 15 días o cada mes Teníamos otra información Tanto del B2 como el del CTI Que nosotros querían hacer otro atentado en contra mía Y ahí es donde uno analiza hoy en día Que eso es confabulado con todos los jefes políticos Políticos, digamos así Que no quieren ver que la gente cambie Que la gente quiera llegar a una institución como es la alcaldía Donde uno puede hacer cosas favorables hacia la comunidad Que eso fue lo que hicimos Entonces, para ellos es un celo Y ellos tratan de poner obstáculos a lo que uno quiere hacer Y ahí, pues, gracias a Dios, contamos con el respaldo de las comunidades también Y contamos con el respaldo de Dios Y mire, le quiero decir algo También Luis Alfonso, por lo que hoy ya estuvo muy perseguido también ¿Por quién? No tan solo por lo paramilitar, sino por la FARC Yo fui objetivo militar de Rubén Zamora Me mandó razón con el alcalde de convención Que cuando salió del batallón me iba a llevar Que me iba a secuestrar, que me iba a matar Bueno, una cantidad de cosas Y después de eso también teníamos nosotros la persecución Que lo puedo decir hoy aquí De la Procuraduría De la Procuraduría de Ocaña Fue una persecución grandísima Eso fueron, tuve inhabilitado 200 años 200 años con todos los procesos Pero gracias a Dios Y al doctor Rafael Barbosa En el caso de la abogada Pudimos desmontar toda esa cantidad de cosas Porque ellos cogen una institución muy apasionada Y políticamente Es que aquí la CIA Han tenido ciertos grupos políticos Que han dado con él Mientras unos partidos ganan las elecciones En los escrutinios, en las urnas Ellos las quieren ganar con los órganos de control Hay que decirlo Aquí los órganos de control Han estado demasiado permeados Por la publicidad No dice que hubo prestantes Para perseguirse Para perseguirse Para perseguirse ¿Estás volviendo a trabajar al tema político? Nosotros seguimos haciendo un trabajo Un trabajo político Yo pienso que cada vez que uno sigue trabajando Con las comunidades Esa es la formación política El servicio, el ayuda No, no, esa es la democracia Estamos hablando de la política Política, alcaldía o asamblea Sí, claro, claro En eso tenemos que tener nosotros La perspectiva de poder llegar a un cargo Donde Dios nos pueda llevar ¿Por elección o por nombramiento? No, por elección Por nombramiento es más fácil, papá 10 millones en el bolsillo Usted simplemente metiéndole en la tarjeta ¿Cómo? 10 millones en el bolsillo Está pretendiendo decir usted Que hay corrupción en la administración No, el sueldo, el sueldo, el sueldo La persona se merece cuando trabaja El sueldo, el sueldo, el sueldo Sí, en eso, mire En eso le quiero decir Y a uno le da tristeza Que a veces los Los senadores Representantes Gobernadores Diputados Y en fin Una cantidad de personas Ay, de diputados no al menos Que llegan Llegan a pedir los votos allá Y se olvidan del pueblo Ocaña La provincia Y también podemos decir nosotros El catatumbo Senadores que llegan a más en tiempos de elecciones ¿Y quién responde ahí por esos senadores? Cuatro años El que le iba a empezar a hacer la campaña Luis Alfonso El pueblo acudido fue uno Que estuvo haciendo la campaña A un senador Le estuvo haciendo la campaña A un representante Que no salió Pero siempre quedaron los compromisos Y a uno le tocaba sumirlos Y responde por ellos A propósito de la asamblea El doctor Pedro Leiva ¿Es de la provincia? Sí, claro Bueno, ustedes como ven El próximo año Como presidente De la Duma Departamental Pues Esperemos que sea todo Para mejorar Esperemos que sea todo Para mejorar Pero con esta cantidad De leyes y garantías Ya se lo ve a uno Como muy distante ¿Pero qué puede llevar la asamblea? Saludos 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 a la bandera Sí Lo que pasa es que no se hace Verdaderamente Cuando uno Con decoraciones Cuando están con A veces con el Con el mandatario Nunca hacen un trabajo Social hacia las comunidades Ningún cosa se sabe Que es lo que están realizando A pesar de que se presentan Muchas dificultades Pero sí tenemos que Lleyes recursos a la comunidad Y si no se puede hacer Por intermedio de la gobernación Pues busquen a nivel nacional O busquen a nivel personal Porque para eso Se ganan un sueldo Que no es tan solo Lo que ellos No es tan solo Lo que ellos Pueden hacer la gestión Sino el sueldo Que ellos se ganan Es para invertir nuevamente Con la querida comunidad Aquí permítame saludar Porque Luego se nos olvida hermano Eger Peñola en Bogotá Y Cherry López Saludos desde Houston, Texas Estados Unidos Gracias Mireme Acaba de llamar Una de la provincia De Ocaña ¿Cuántas cocotas mandó? Emiro Carrascal Casadiegos Emiro Emiro Carrascal Casadiegos Que le manda un saludo Al polaco Díaz Digo mire El único tipo Que tuvo la valentía De enfrentarse A la politiquería Allá en Ocaña Fue el polaco Díaz Pero tuvo una gran ventaja Que es que Las electoras primarias Fueron las mujeres Ah no eso sí Usted no sabe La táctica del polaco Apréndala usted Su merced Apréndala usted Vamos a copiarla O sea el día de las madres El día de San Valentín El día de todos los días Flores y picos Y abrazos papá ¿Hace cuánto sucede en la alcaldía? Póngale que va a guachar el cuento ¿Hace cuánto sucede? Me acabo de llamar ahorita aquí ¿Hace cuánto sucede en la alcaldía? 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 Primero un saludo muy especial a Emiro Carrascal ¿Hace cuánto sucede en la alcaldía? Exacto Llegó el hombre El hombre aparte de que se dejaba acompañar por su retórica En la presentación del hombre No es que yo le digo una cosa Nelson Si un alcalde no toma una administración para dejar amigos Pues lo que va a dejar cuando salga es puros enemigos Nadie lo va a ver ¿De quién me está hablando usted? ¿De dona a dona? De dona a dona De más de uno No, o sea, es que el listado no pudimos nombrar Yo me acuerdo de un alcalde de Los Patios ¿De su amigo? ¿Cómo se llama? Orlando Sandoval Allá juró en Radio Lema ante la Virgencita Le dijo la Virgen María Auxiliadora Le dijo, Virgencita, me comprometo aquí ante este micrófono, ante usted Que mi alcaldía va a ser de puertas abiertas a la comunidad Y que en mi bolsillo no va a haber un peso mal habido Pero, pero era que Me hizo acordar del Mucho Arenas Cuando llegó la DIAN dijo Les juro a ustedes Que por cada peso Que haya mal habido en mi bolsillo Que me quiten un dedo Ustedes lo llamaron el Mucho Arenas Yo supongo que le quitaban la mano Bueno, ven, no, pero es que No, pero esa es una cuestión simpática Que le cargaban el pobre al doctor Al doctor Arenas Y que no lo haya pasado como Antón García Sí, que por Antón García Antón García se fue allá a pedir una promesa a Ocaña A hacer la promesa para que le salvaran las hijas Le salvaron la vida Y no volvió más Entonces quedó deambulando ¿Por qué? Por las falsas promesas Venga, ¿cómo es el tema de venezolanos y venezolanas? ¿Allá? Si les han llegado allá Sí, claro Porque yo ya veo algunos venezolanos hablando Conviado Ocañero venezolano Tenemos mucha gente en Ocaña El cuerpo de estas queridas mujeres Agendaaldía.net Ha integrado un equipo de logístico Para atender ese grupo de damas Que han entrado en esa vía Encabezado aquí por Armando Rodríguez Nuestro reportero del Parque Mercedes Ábrego Del Parque Mercedes Ábrego Con viáticos y gastos de representación Y también queremos decir que en Ocaña Como pasa en Cúcuta En muchas partes han llegado personas Que están 10, 15, 20 años en Venezuela Y hoy en día están en Ocaña Buscando otras alternativas de trabajo Realmente es muy preocupante Porque también son seres humanos Y vemos niños que están sufriendo También este frío que estamos pasando Bueno, polaco No se nos vayan a ir Quéjenos ahí Porque habrá Tintín seguramente Más adelante Armando Suba en el Consejo ¿Qué pasó en el Consejo, Armando? Bueno, después de... Uy, hoy le veo la librereta Sí, porque ayer la sacamos Pero sacó la casa de empeño Bueno, no, pero eso fue rapidito Citaron a las 3 y iban a hacer las 4 Cuando comenzó Y empezaron, hay que condecolarlos Cuando yo fui secretario del Consejo Se citaba a las 2 y empezamos a las 6 ¿Sí? Sí, 6 ¿Cuatro después? No le dañe el informe Bueno, los ausentes Miguel Ángel Flores ¿Cómo? Miguelito no fue Esperen, esperen Él no era ponente del proyecto De acuerdo Sí, y le cuento que Que tocaba Las ocupaciones No, porque yo investigué Me gusta que el partido de la U Se encuentra reunido Para nombrar los La mesa directiva Sí, entonces él estaba allí Pero de todas maneras Había preocupación No, no, no Pero cómo nos vamos a reunir Porque eso fue rapidito Pero cómo nos vamos a reunir Sobre el proyecto de acuerdo Si no está el ponente Si no está el ponente No, no, no Eso era lo que más le gustaba Feliz Salcedo De ser senador Ser ponente Hay cuestiones Hay cuestiones Hay cuestiones políticas Que usted no puede evadir Sí Como es la ponencia De un proyecto de acuerdo Importante para la ciudad de Cúcuta Independiente Del tema político Nosotros estuvimos cubriendo El partido de la U Allá no lo encontramos Nos hablamos con el zorro De la política Su papá Como con el concejal Pero a mí no me voy a decir Ahora es más importante El concejal En el partido de la U Que en el consejo de Cúcuta Cuando es el ponente De un proyecto El ponente Sí A mí me parece que Es una irresponsabilidad Del concejal Miguel Ángel Flores O sea En esto ¿Cómo es que usted dice? ¿Cómo? Usted tiene una palabra Muy castiza ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo mis reparos No, no, no La otra El saca Es que Saca cuerpo Es que usted dice Ah Ya, ya Uy, uy No, no, no Le sacó Hermano No, no, le sacó Es que mire Ahí es donde las papas Se ponen calientes Compañero Cuando usted tiene que ser ponente Y tiene que aprobar Ah, no se tomaron La mayoría en el consejo El proyecto ¿Cuál no es el de vigencias futuras? Sí Oiga, le cuento El 0, 0, 51 Con ese proyecto Tengo yo mis reparos Como decía usted Sí Es un proyecto comprometedor Y que los concejales Que no han estudiado derecho Tienen que asesorarse Porque entrar a comprometer Vigencias futuras Los veré en calzas prietas En los órganos de control Porque eso No le está dado A los Por eso A los concejales Pero ahí Ahí es donde es importante Víctor Suárez No, no, no Espera, espera Aquí no vamos a echar la culpa A Víctor Suárez Aquí es importante Para que no asesore No, no Todos los concejales Son importantes Porque todos tienen que votar Pero aquí Aquí, perdóneme El ponente No puede sacar el cuerpo Como usted dice El culo A un ponente A un proyecto De acuerdo Ah, porque es de aprobación De vigencia futura O sea En las malas En las malas Le toca a usted Y en las buenas Me toca a mí Porque cuando viene La repartición Pues por la propuesta ¿Usted aparte De comer cocotas ¿Le gusta la mermelada? Dígame Ah, ahí sí Ahí sí Ahí sí Entonces entran a votar Y somos amigos De la administración ¿Por qué no defienden Un proyecto Como ponente? Yo estuve aquí Diciendo El consejero Miguel Hermano No le saque el cuerpo A la responsabilidad No, yo me lo encontré En la cuestión En el partido ¿En el partido de la U? ¿En el que hablaron? Claro, hablamos Y hablamos con Pero yo no sabía Que era el ponente La verdad Yo no sabía A mí me hace Que es una irresponsabilidad Del concejal Sacarle el cuerpo Eso es sacarle el cuerpo De pronto no había previsto Lo del acto Del partido de la U Ah De pronto no había O sea, está por encima Pero primero 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 Ah, no Primero No, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué no programaron La sesión? Sí, ahí voy yo Ah, ¿por qué no programaron La sesión? Mire, compañero Es que Mi partido de la U Yo me voy a Me necesita Me necesita ¿Por qué no cambiamos La sesión? Ah, no No, papá Eso es sacarle el cuerpo Ah, no, son mayoría Bueno, ¿y qué pasó El resto de concejales? ¿Qué? La mayoría del consejo ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes asistieron? No, solamente, bueno Miguelito que no fue Miguelito no El honorable concejal Miguel Ángel Flores No, pero por la amistad Ah, pues no Si usted le habla Miguelito Miguelito Por los jóvenes Sí, por los jóvenes Y Leonardo Jaco Ni sabe por qué no asistió Y no se ha hecho presidente La autora ¿Quién sabe cuántos días Dura? No, está en vacaciones No, no, ella pidió algo Licencia temporal Lo remunerado Claro, ella no Usted no Usted ya no espere Ni que le traiga regalo Ni que va a llegar En esta semana Entonces Fueron los tres únicos ausentes No, hermano Mire Es que Ahí donde están las novatadas Ahí es cuando hay Cuando hay coaliciones Sería interesantísimo Mirar los Los soportes Con el que El señor alcalde Bajó ese proyecto Vamos a ver Cómo van a justificar ellos Apropiarse De recursos De vigencias futuras Ahí es cuando hay coaliciones En cuerpo ajeno Me hago entender su señoría Yo con un proyecto Eso me enfermaría No No Pero tiene que asumir La responsabilidad Claro O sea Usted tiene que asumir La responsabilidad Como concejal Pero le digo ¿A usted le gusta la mermelada? Aparte de las cocotas Claro que sí Con galleta Con galleta Con galleta Y después Se distribuye No puede solamente ser Concejal para unas cosas Y cuando le toca a usted Queme hace las manos O queme hace las pestañas Estudiando un proyecto De acuerdo Tacho Ya vengo Apruébenlo ustedes Y luego me llevan pegado a mí ¿Cuál es la defensa De una administración? Estamos hablando De la parte política Aquí no nos da miedo Hablar de una cuestión Que es normal Aquí lo que veo Es que le sacan el cuerpo Cuando Asumieron una responsabilidad Que es una coalición Ahora le van a echar La culpa a qué ¿Cuántos que hay por fuera? ¿Ocho? ¿No? ¿Siete, no? Seis Ahora Seis Ahora los malos No lo aprobaron ¿No? El proyecto Si lo aprobaron No porque no tenían Mayorías No tenían No lo aprobaron Porque el ponente En comisión En comisión ¿Dónde sea el primer debate? Ah, está en comisión En comisión Claro Bueno, es que me saludan En el Perú Yomar Pacheco Está desde Perú Igualmente a Magali Vitrago Carolina La Guao Huber Sánchez El alcalde Del municipio De Abrego Norte de Santander Hay que ir a saludar Un día Al doctor Huber Huber Sánchez En Abrego Lady Duarte También está En la ciudad De Cúcuta Amigo Peñuela Aunque no Aunque no esté En Norte de Santander Estoy muy pendiente De los procesos Políticos Muchas gracias Por mantenernos Al día Abrazos Y pronto nos veremos Dígame a qué hora No Claudia Esta es un saludo De Claudia Buitrago Claudia Buitrago Bueno, mire Quiero saludar Al médico Que se encontraba Anoche allá En el puesto En el puesto De salud De La Loma Bolívar La Melia Pero quiero Decirle A los de insalud Que la señora Esa que estaba Ahí en la caja Es una grosera Una atrevida Una tarbana Es una señora Que se cree La dueña Anoche me pidieron El favor Ahí los de la cuadra De llevar Una señora Que está Una matrona Así enferma Y no habían taxis Y la señora Andada en casa de recursos Porque me tocó Levantarme Sobre Me tocó No Esos espíritus Social Que siempre le ha visto A las dos y media Acuérdense Que el artículo El artículo 95 de la constitución Nos compromete A ese tipo De gestos Ciudadanos Entonces Si Efectivamente Me levanté Me fui a llevar La señora Y Con la primera Que tuvimos que Hablar Fue con la señora Ahí de la ventanilla Una de ellas Canosa Toda Canosa Voy a averiguar el nombre Porque le voy a mandar Un oficio A la personería Porque no está cumpliendo Con sus obligaciones De servidora pública Señora Canosa Que no sé cómo se llama Usted es una sirvienta Del pueblo Porque esos son Los servidores públicos Decían los franceses Servir Pouble Sirviente del pueblo ¿A dónde es que usted Va a mandar el oficio? A la personería ¿Pero de qué lado? De aquí Del municipio de Cucu ¿Hay personería? Claro Hay personeros No fue muy capaz Lo que pasa es que No lo han dejado Ese es el que es el mochila Doce paquetes No, no es el mochila Se los gana Se los gana Se los gana En negrilla Y en mayúscula Yo sí sabía Que usted me le iba a echar Un vainazo Se los gana Pero bueno Ese sí ni ronca Es un amigo mío Compañero Ni ronca Pero si no ronca La procuraduría Que tiene toda una esfera A nivel nacional Tiene la bobadita De seis mil y pico De empleados ¿Qué le puede pedir Usted un personero Que no tiene Los ocho peados? Lo que indica Que hay que condecorar Al personal de Cucu A su señoría Vamos a hacer un análisis A ver si de pronto Le podemos dar la buena A mí no me lleven Ese análisis Háganle usted solo Con ese prestante Oiga señor director ¿Quién está en Insalud? De director o directora ¿No está la doctora? Ella es la directora No, de la Secretaría de Salud No ¿Y en Insalud quién está? Hay un hombre ¿Mora? ¿No está en el doctor Mora? No, no, no Ah, le está en el hospital Sí Hay un apellido La doctora Calabrini ¿Cómo es? ¿Calabrini? Ella, ella Calabrini Ah ¿Y no fue que hubo una botazona ya? De vaina Usted controlaba la cajera ¿Cómo se fue la galleta? No, pero que ella había una atrevida Grosera Intropia Insultando a la gente Tirándole las cosas así De mala gana Oh señora Usted es servidora pública Canosa Yo creo que por eso Fue que le salía un cana Porque estás de mal genio Peleando con la gente Peleando con la gente Vamos a comerciales Para que pueda respirar Porque se está saliendo Cosa muy distinta Que tengo que hablar hoy Del doctor Otero Atendió a la señora muy bien Es más No le iban a dar el medicamento Y dijo No señor Esto es un caso especial Imagínese Vaya Una señora que estaba Mejor muriéndose del dolor Y retorciéndose ahí en el piso Vaya mañana Después de las 8 Y pida este medicamento Claro, porque no la mamá de ella Vamos a comerciales Y ya regresamos En AgendaDía.net La Secretaría de Hacienda Del departamento Invita a todos los norte santanderenos A decirle Sí a la salud Sí al deporte No al contrabando Por un norte productivo Para todos El contrabando Es un delito penal Y pone en riesgo El progreso del departamento Sea legal Dile no Al contrabando Un mensaje de Y la Secretaría de Hacienda Departamental Federación Nacional De departamento Policía Fiscal Y Aguarela Invito a mi comunidad A que me paguen los impuestos De esa misma manera Podremos hacer grandes cosas Por Cucuta Turismo Recreación Salud Educación Plan gobierno La pagamentación De las calles De nuestra ciudad Invito A que tomemos conciencia Hoy en día Estamos trabajando Por esta ciudad Pero quiero que ustedes Me apoyen Con su concurso Pagando a los impuestos Igual que muchos de ustedes Al terminar el colegio Me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso Para salir adelante? Y aquí estoy En una universidad Que me motivó a dar Mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición Y calidad académica Harán de tu experiencia Universitaria La mejor etapa De tu vida Universidad Francisco De Paula Santander Soy yo Eres tú Somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra 368.850 pesos Ese es el monto Como multa por conducir Sin la revisión Técnico-mecánica De su vehículo Sin contar Grúa y parqueadero CEDAC El único centro De diagnóstico Automotor oficial Del departamento Le invita a iniciar al día Con la documentación De su vehículo No solo se evitará Sanciones Sino que conducirá Más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de atención 578-1015 578-1015 CEDAC 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 Firmas de abogados Vergel y Fuentes Los abogados Jefferson Vergel Contreras Especialista en Derecho Tributario Y Franklin Yessin Fuentes Castellanos Le prestan sus servicios Profesionales En la calle 11 Número 029 Centro Comercial Gran Boulevard Oficina 510 Llámenos A los celulares 311-221-95 Y 313-450-7811 Asuntos en impuestos nacionales Demandas en actos administrativos Tributarios y aduaneros En impuestos territoriales Impuestos de industria y comercio Impuesto perdial Procesos contra la UEPP Abogados Jefferson Vergel y Contreras Franklin Yessin Fuentes Yessin Fuentes Castellanos En la calle 11 Número 029 En el Centro Comercial Boulevard Oficina 510 Celulares 311-311-221-9596 Y 313-450-7811 Hola amigo consumidor Al comprar No acepte Ni consuma medicamentos Fuera del empaque original Al comprar Verifique que en la etiqueta No lleve impreso Muestra médica O uso exclusivo De alguna entidad Revise la fecha De vencimiento Antes de tomarlo Es por su salud Mensaje de la Gobernación El Instituto Departamental De Salud de Norte De Santander Y la Oficina De Control De Medicamentos Alerta Norte Santandereano Recuerde que los llamados Productos Naturales Son medicamentos Tienen efectos Farmacológicos Benéficos Pero también Efectos secundarios Generalmente son Chiviados Revise su registro Del INVIMA Lote y fecha De vencimiento Es por su salud Mensaje de la Gobernación El Instituto Departamental De Salud De Norte De Santander Y la Oficina De Control De Medicamentos La Secretaría Continuamos En Agenda Al Día Puntana Ayer como estábamos Diciendo Estuvimos en el Partido La U Allí estuvo Toda la crema innata Del Partido La U Compañero Y me dicen Que tienen Muy buenos Comandos De Campaña Al mediodía Me saludé Con el doctor Manuel Guillermo Mora Jaramillo No Manuel Guillermo Siempre saludó Hay que reconocerle Hay que reconocerle Al doctor Manuel Guillermo De muy buenas maneras Armando Cuente con eso Pero 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 Porque usted Me le echa Una flor Y luego Me le echa En Santa Perico Porque Santa Perico ¿Yo hay algo malo? Cuando yo le digo Polaco Cuente con eso Lo estoy ofendiendo Mire le cuento una cosa Manuel Guillermo ¿Cómo va a sacar más votos Que la vez pasada? Así como está ¿Quién está diciendo lo contrario? Así como está Armando ¿Hay quien está diciendo lo contrario en esta mesa? Yo lo veo a usted con mucha suspicacia El que tocó el tema de Manuel Guillermo fui yo Por eso Al mediodía me lo encontré con el hermano Íbamos con el gran periodista Darío Tosa Mendoza Por la calle 12 Cuando saludaba El siempre saluda Ese es Con Pedro Ese es Con Pedro Sí, claro Ahora sí ya sé Mensajes subliminales Sí Mensajes dirigidos a Santander Para que lo entienda Bolívar Hoy viene el WhatsApp Es que un periodista Es que se va para España Aquí va a engañar Mentiroso ¿Eso sí era verdad? No, para qué cara Se esconde en una finca O se va para Bucaramanga Y dura para ahí tres meses Viene con el encuentro Que estuvo en España Dígale que está Oiga muchacho Venga Yo pensé que Darse ya para España Que a mí me... Era hombre un mentiroso Sí Se esconde para en San Cristóbal Va en una finca ¿Que lo pillaron? Sí, claro Lo casaron Me va a tocar meter Otro lo que Comerciales Porque Usted para que le pique Armando Venga, venga En el partido lo oye Ese trabajo político Que veo que está Muy bien organizado Ahora ¿Quién sale? ¿Quién no sale? Esperemos Quedó de presidente Manuel Guillermo Mora Y de vicepresidente Quedó Pero Es que Julio Estuvo presente Ah Julio Usted es el propio Julio ¿De qué quedó Wilmer? Porque Wilmer Wilmer es protagónico Nos vamos a armar En uno lo hacemos en el Senado En el otro en la Cámara Pero espere Espere Esa no es la cuestión Hablemos de la No, como quedó conformado El directorio No me le dé vueltas La manzana No, no, no Pero es que usted me atraviesa Y me atraviesa Y me saca De contexto De la idea que tengo O sea, lo que vi yo ayer Realmente fue Vi Diputados No vi a su amigo A propósito, ¿no? ¿A cuál amigo? El gerlein de la política Ay, no, no ¿O sería que ya dio la voltereta? No, no Bueno, no vi el gerlein Pero sí vi diputados Vi Amigos alcaldes ¿Y por qué los alcaldes? Porque hermano Es que los alcaldes Se hicieron elegir por un voto Por un partido Por un partido ¿O usted cree que los alcaldes Representan la Legión de María? No, porque es que ahora Ahora salen Ahora salen Los mojigates A decir ¿Y por qué Están en la parte política? Participan de política Los alcaldes Porque ellos son políticos ¿Vos alcaldes? Claro Voy alcalde Y no los voy a nombrar Para que no los empapelen Porque es que aquí Más de uno anda A ver cómo empapelen Cacería de brujas Vi Secretario O sea Vi un grupo muy fuerte Del partido Y vi al próximo alcalde Del municipio de los patios El doctor Edwin Villamizar Gran liderazgo de los patios Lo vi ayer Lo vi ayer El desplazamiento El desplazamiento De todo lo que tiene que ver De todo lo que tiene que ver Especial atención Estamos viviendo Estamos viviendo Estamos viviendo Inclemencias De todo lo que tiene que ver Con la inseguridad Los constantes tiroteos Que se están viviendo En el municipio de Villa del Rosario En el sector de la parada En fin Son una cantidad de cosas Y por eso De verdad que nos unimos A la voz de protesta Por parte de todos Los norte santandereanos Especialmente De los cucuteños Y hemos dejado Nuestras constancias Hemos solicitado Al gobierno nacional En reuniones de bancada Del partido Le hemos solicitado Al presidente De la república Juan Manuel Santos Especial atención Y mirar Con ojos especiales A norte de Santander Y especialmente La capital La ciudad de Fútbol Bueno ahí está Precisamente Mire con lo que Con lo que dijo Wilmer Wilmer Ramiro Carrillo Mi tocayo Está dando a entender De que el partido De la U Está muy organizado Y tiene gente muy joven Como el caso De Miguel Ángel Flores Jr Gente que le mete La ficha al cuento Aquí hay que renovar Los cuadros Y yo creo que Estos muchachos Que vienen haciendo ya Escuela Los pinitos Lo están haciendo bien Porque primero Tienen formación académica Un muchacho Que es abogado Y está haciendo su maestría Está hablando del concejal Del concejal de Cúcuta Sí señor No, le cuento Que a ver El análisis Que yo tengo Del concejal Miguel Ángel Es positivo Es positivo Pero eso Es un chico Es un joven De muy buena manera Una organización pública Extraordinaria Brillante Es muy respetuoso Un señor Lo que usted dice Académicamente está preparado Y necesitaba meter gente Que esté preparada Académicamente Pero yo tengo que decir La verdad A mí no me gustó El proceder de ayer No O sea como ponente Él tenía que estar ahí En el consejo En mi posición Yo no sé Pero su partido Lo llamaba No, no, no Una cosa es el partido Vuelvo y le digo Tengo la mejor relación Con el concejal Miguel Ángel Flores Pero eso No me saca Hacerle la crítica Constructiva Y no puede estar Por fuera De una sesión Donde es el ponente De un proyecto Compañero Miguelito No sé Si de pronto Me llega a escuchar No, no Está viendo No está viendo Ah bueno No está viendo Tenga mucho cuidado Con ese proyecto De comprometer Vigencia Futuras ¿Cómo así Que tenga mucho cuidado ¿Por qué? Porque es que Es eso De comprometer Vigencia Futuras Tiene en estos momentos Enredados A más de un concejal A nivel nacional Y alcalde Alcaldes Que están ahorita Suspendidos Alcaldes Que están sancionados Precisamente Por comprometer Vigencia Futuras Mire Yo creo que Recomendarle Al concejal Miguel Ángel Cuando tiene Dos alfiles Atrás Primero Su papá Miguel Ángel Flores Es congresista El zorro De la política Y a la doctora Rocío Ávila Hermanos No pero es que El abogado aquí Es el papá ¿Ah? Su señor Su esposo Pero en la parte Política Señora Madre Si es una gran estrategia Pero en asuntos De actividad De como activista Política Pero yo creo que En materia política Debe sentarse Con su señor Padre A mirar muy bien Con lupa Ese proyecto ¿Usted cree que No se sientan? Me imagino que El plato Aparte de la sopa Y el seco Es el consejo De ejecuta Y los proyectos De acuerdo Es que Su papá Miguel Ángel Flores El zorro De la política Es una persona Supremamente preparada Dentro del contexto Político Nelson Pero aquí No vamos a mirarlo Políticamente Y no jurídicamente No pero hablando Del político Pues estamos hablando De jurídica Hablamos de la mermelada De los payas Todo eso Hace la parte Política Pero es que Yo lo hago Bueno entonces Y lo que dice Aquí para intervenir Lo que dice Nuestro corresponsal De Ocaña El polaco Que ya está A partir de hoy Queda legitimado Lo que dice Nuestro amigo Nelson Y Julio Y quiero decir También algo Aquí en este tema Porque cada uno Tiene que responder Y el concejal Hoy en día Le dan muchas cosas Muy contento Le dan coba Le dan los abrazos La cosa Pero después Vienen los problemas De investigaciones Porque no se olvide Que la Procuraduría Tiene un tiempo Para poder investigar A uno Pero la fiscalía Hoy en día Tiene 20 años Para investigar A los funcionarios públicos O sea que no va a ser Algo que sea para hoy Sino que eso La demanda viene después O sea ¿Cuánto ya usted Por fuera del consejo? Del consejo Por fuera Laboralmente Sí, laboralmente ¿10 años? No ¿Más? Como 4 años ¿4 años? ¿4 años? ¿Hace 4 años Estaba usted secretario? Yo estaba No, el secretario No estuve jurídico ¿Acuerde si usted? Cuando estaba Nuestro Doctor, o sea Usted no está Por fuera del Ya veo La Procuraduría Todavía tiene De acuerdo Ah, cuando estuvo Abajo Por lo que dice No, allá estuve Fue jefe Del departamento jurídico En el terminal Pero cuando estuve En el consejo Estuve Tres veces Fui secretario general Del consejo Con la constitución Del 91 Y una vez Y una vez Con la constitución Del 86 Y como asesor jurídico He sido Tres veces Asesor jurídico Y le señalaba Es que uno como jurídico Tiene que decirle a los concejales Mire, allá en esa esquina Le va a salir un león Efectivamente sale el león Mire, dando la vuelta Va a salir un tigre Uno es el que tiene que Marcarle el horizonte A los concejales Así es Usted duró de secretario ¿Cuánto? Tres pedidos Cuatro pedidos Cuatro pedidos En cambio La doctora ¿Cómo se llama la doctora ahora? La secretaria general Del consejo Hombre Mi gran amiga Lo que pasa es que se me olvida De lo amiga que es Debo y despedida Sí Debo y despedida No la van a reelegir No dio pie con bola Creo que no Es que no la vamos a reelegir ¿Cómo que no la vamos? Ah, perdón No la van a reelegir ¿Usted tiene credencial? Tiene razón usted No tiene razón en su apunte No la Perdón No la van a reelegir No la van a reelegir Hay un periodo de un año nomás Debo y despedida Un año De un año, sí No, no, no Es que le he visto una Hermano que Ahí sí viven yo al presidente Para que a su amigo Nelson Valle Sí Ahora O me va a decir que no es amigo suyo No, es amigo mío Sí, sí Fue mi ex alumno ¿Alumno? Mi ex alumno Igualito a Miguel Miguel Miguelito Miguel Ángel Flores También fue mi alumno Dos veces Si él le dice Miguelito ¿Usted por qué no le No, no Respete No es el Miguelito Porque como fue mi Como fue mi pupilo Fue mi discípulo Ya habla Ya habla al oído Claro, ya habla Profe, pásenme De los actuales Concejales Cuatro fueron mis alumnos ¿De los actuales quiénes? Su amigo El que usted dice que Jugaba con carritos En el consejo El doctor Rincón Fue alumno Pero en primaria O de bachillerato No, no, señor Él le hizo Él hizo un diplomado Que entre otras cosas Lo certificamos Oiga, a propósito De diplomados ¿No? Para los periodistas La universidad De una vez la canto ¿Cuál? La universidad Simón Bolívar Va a hacer un diplomado Sobre Sobre justicia especial De paz Es un tema Que ustedes tienen Que manejar ¿Qué nos van a entregar? ¿Una metra Y un chaleco Antibagos? No, todo lo de la ley De restitución De tierras Todas esas cosas ¿Usted qué tanto sabe? Venga ¿Cuánto vale? Porque es que veo Que es que hay unos negocios ¿Cuánto vale? Dicen que lo va a subsidiar El Estado Según lo que entendí La mitad paga el periodista Y la otra mitad No, papá A mí me sacan De esa mitad Me voy becado Por la Simón Bolívar No, a mí no me van a agarrar En esta mismo Agarran al resto del pueblo Yo tengo tres Tres diplomados Sí De la Universidad Libre Sí, de la Libre Como periodista, claro Ah, ya Tengo Derecho Y periodismo Eh Derecho Constitucional Y Y régimen municipal Ah, eso es importante Que los periodistas Conozcan ese tópico Sí Régimen político Departamental Más uno De De derechos humanos Ayer Ayer le hablaba Al secretario de víctima Luis Fernando Niño El doctor Luis Fernando Niño Eh Precisamente O sea Usted ve Programas Y Para todos Menos para la prensa Menos para la prensa Pero si no Son los que hay que Formalizar Porque son los que le vienen Hablando a la comunidad Claro Así es Por eso Pero si no No Mire Usted ve que Dan Porque es que Es así Tabletas para todo mundo Programa Elastí para todo mundo Mire Allí en Banco de Arena Ya me dijeron Ayer Me dijo Doña Doña Sandra Mendoza Dijo Doctor Mire Si usted puede Hablar con el alcalde Dije No Esos mandaditos Alcalde El alcalde de Banco de Arena No El alcalde de aquí De Cúcuta Eso pertenece a Corregimiento Corregimiento de Cúcuta Dígale que por favor No nos mande más cursos Mire He hecho ya cinco cursos De peluquería De vaina de confecciones He hecho seis Tengo la sala llena De panadería He hecho nueve Y hay como quince panaderías Ahí en el mismo ¿Y cuántos panes habrá comido? Y dice ella Que ya ellos no quieren Más capacitaciones Más cursos Quieren fuentes de empleo Así es De trabajo Sí Fuentes de trabajo Ellos dicen Por favor Ya no me cabe en la sala Un diploma más Una certificación Así Bueno Está Saludando ¿Quién? Marco Venga Venga porque no Ya nos vamos a acabar Y se nos va Y se nos gusta Vaya un saludo Para el doctor Ricardo Zárate Caballero El que nos toma A Dalí ¿Quién está el teléfono? Sí A Dalí De la Francisco En cambio Déjenme saludar En Venezuela ¿Su hija está o no? Gladys Vergara En Venezuela No mentira Después por estar Doña Gladys Gracias por estar Escuchando Agenda al día Punto ne Al doctor Víctor Manuel Yañez Uy cuando yo Víctor Pensé que Víctor Suárez Lo estoy llamando Y no me contesta Pericles Conteste José Yacimonte El maestro El exsecretario Del consejo Y jurídico Del CNP Y sacerdote De la iglesia Ortodoxa Rafael Pertún Nos está saludando María del Carmen Mendoza Alexander Noguera Nos está saludando Hernán Rodríguez Omar Fernando Obregoso Nos está saludando El doctor Obregoso El de la gallina Carlos Martínez Echavarria También nos está saludando Usted Usted que no tiene Sino puros enemigos O que Nelson Nadie te saluda No, no lo he mirado Porque me lo estaban arreglando Con semejante Santa Fe Estoy haciéndole Unos ajustes Pero trate de ajustarlo Antes de que termine Como usted le dijo A Sergio De aquí al sábado Será que está De ajuste Vamos a decirle Dice Carlos Martín Echeverría Lizarazo Especialmente Los pueblos De occidente Del norte De Santander Esperan La unidad Nacional El aeropuerto Internacional Luis Uribe Bueno En el Biter 30 Para el Posconflicto Articulado No, esto es una carta Si no han terminado El Camilo Asa ¿Qué van a poner A esperar Que les hagan Un aeropuerto Por allá Álvaro González Bautista Milton Nelson Saludo Excelente programa ¿Quién más? Nombran los enemigos También, ¿no? Nombran los puros amigos A Omar Fernando Begozo Reyes Saludos a todos mis amigos Desde mi bella Villa Villa Rosario Villa Rosario Ayer me encontré Con el candidato De él Cova Pepe Ruiz Ayer me encontré Cova Pepe Ruiz No, qué gran gestión Muchísima Vaya mire la bagatela Como quedó Sí Vaya mire la bagatela Hermosisísima Sí Muy hermosisísima Carlos Omar Mendoza Dice Saludos A Peñueli Por favor Que no le falte La galeriana Armando Se la vamos a meter Se dieron cuenta Carlos Martín Echegarria Nuevamente Saludos al príncipe Nelson Ramiro Pérez Lea bien Por favor No, yo estoy leyendo bien Lo que pasa es que Eso está muy largo Carlitos Tiene que mandarnos La síntesis La síntesis Y su gran amiga Sandra Bermúdez Le faltó la parte deportiva que la política Hoy juega nuestra selección Ahí está El experto en fútbol Bueno Bueno Antes de ir No, usted no jugó ni metra Es que hable Armando No jugó ni en la cuna No jugó ni en la cuna A ver ¿Qué piensa el partido Armando? No, Colombia está clasificada ¿A dónde? Pero para Catar Pero En la de Catar El único que dice que está clasificada es Armando Todo el mundo está con la camándula Y los altos Brasil, Uruguay, Chile Y Colombia están clasificados En quinto viene Perú Entonces Es que hay una serie de componentes que se pueden dar Dicen que todos los fanáticos van a ir hoy con calculadora en mano Sí Y con curas Con curas calmándulas Ay, señor de un milladero Agárreme a mí primero Ay, señor de un milladero Que fue al cabo la meta Y resulta que también los peruanos también están rezando Ah, no, a que Dios también les toca Ahora, Dios no tiene nada que ver en un partido Ya son los jugadores en la cancha Lo tienen que resolver Porque como decía Que son 11 jugadores contra 11 11 contra 11 ¿Cómo queda el partido? ¿Cómo queda el partido? No, no, yo no soy pitonizo Yo si no me meto Allá en la cancha los jugadores tienen que resolver Pero yo Lo único cierto es que el equipo está clasificado Date quieto, conseja Miguel Ángel Flores Para hacer cuentos de marcadores Yo creo que el marcador tiene que ser hoy 2-0 ganando Colombia 2-0 Vamos a meter toda Eh, Sergio No No, hasta un poco Ni metras 2-1 Ganando Colombia Y Marcos, ¿qué dice? 2-1 ganando Colombia Para mí Hay un empate Ay, no No, no, no ¿Con el empate se clasifica? Sí Para mí hay un empate Yo no sé si clasiquemos Pero hay que esperar resultados No, pues con el empate Hay que agarrar a las tres Hay que volver Acabó con un, creo Y seguí con el Para que se caigan los aviones Mira, aquí tenemos la tabla de clasificación Brasil tiene 38 No, está, está afuera Uruguay 28 Chile 26 Colombia Ah, ahí tienen los mismos de Chile Colombia 26 Perú 25 Estamos a un punto, doctores No, no Colombia está clasificada Aquí está entre los cuatro Está clasificada El quinto es Perú Argentina está por fuera Oiga, si vio ayer El equipo de fútbol Que nunca había salido El más distante es Venezuela No lleva ni los nueve, ¿no? Ah, no, no tiene nada que contar No, pero ha hecho buenos partidos Muy buenos partidos Ayer parecía Ayer parecía James Rodríguez una reina Saliendo al hotel Despidiéndose Claro, después Emejante tortota Que colocaron Que perdieron en barraquilla Ayer sí querían echar El público al hombro Dejaron la mesuría Colombia nunca Ha sido amable Con la afición Con los hinchas Que van a los hoteles Con los hinchas Que van a los aeropuertos La gente La gente es bien pinga, hermano La gente no va sino a ver un bus Sí No va sino a ver un bus Pero ayer parecían Uy, qué bellezas Claro ¿Devidaron la pasarela? No, esos Todos Todos parecían que los tuvieran Cuando yo voy allá Al comando de la policía A todos los tenían Como a 30 En el pareón Pero Y parecían reina de belleza Ahora sí ¿Qué pasó ayer En arriba En San Mateo? No Ayer Con los ladrones No Yo no había Nunca estaba Delante de tantos ladrones No, yo no alcancé a ir Como hijo Le saqué papá No, porque es que Como es la injusticia En este país Usted ahí se encuentra Con un poco loco Tomándole impresiones Y al otro Ya está por fuera Yo cuando fui periodista Judicial Que me tocaba Que cubrir eso Yo Desde la distancia Miraba Porque yo sabía Que a los tres días Ya estaban nuevamente En el parque Ahí parados En la afigia O estatua del parque Ya estaban nuevamente parados Déme saludar A Hernán Ramírez Rodríguez Un abrazo A mi amigo César Desde el extranjero Felicitaciones Por su programa Cordial saludo Hernán Muy amable Don Hernán Ramírez Rodríguez Hermano Esa vaina De cubrirlo Como dice Armando La cuestión es judicial Además es Hasta como desagradable No, pero es que hay una cosa Era que anteriormente Éramos El periodista Desde la De la frontera Que era yo El de la opinión Y Braulio Contreras Y Braulio Y era un 4 o 5 Eso que citara A los periodistas De política De otras Para ver 5, 6, 8, 10 No, no Eso no tiene nada que ver No, no Es que usted Están equivocados La forma Usted ve unas caras De ratas Cuando los para Que usted Y se quedan así como Mirándolo Y otro burlándose Y hay unas que posan O sea Sí, sí Uy que ahí había Una cuchibarbi Posando hermano Eso parece que estuviera En pasarela La tenían a ver A la policía Para que le tomaran fotos O sea Usted ve Una vaina Que Un minuto 8 y 5 Venga Polaco Despidamos Al invitado Hoy El famoso Exalcalde Muy corto No Porque Ya a partir de hoy Queda legitimado Nuestro corresponsal Bueno Polaco ¿Cuál es el mensaje Para los Notes Santanderianos? Sí Primero que todo Pues Saludamos Especialmente A usted Nelson A Armando A Julio César A Sergio Arevalo Y también A Marco Torres Que son los que hacen Parte de este equipo De trabajo Y pidiéndole a Dios Para que nos ayuden Tanto a ustedes Como a nosotros De que Ocaña Sea un mejor vivir Como también La provincia de Ocaña Y el Catatumbo Pero también El norte de Santander Que todos estemos Unidos como familia Y confíen en Dios Que las cosas pueden mejorar Bueno Bueno Muy amable Al polaco A Sergio Germán Arevalo A Nelson Ramiro Pérez Cruz Armando Rodríguez Maldonado Marcos Torres Y su amigo De siempre Julio César Peñuela Mañana Los esperamos 8 puntos En Agenda Al Día Punto Net Chao Chao